Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Hay una mujer aquí, que no quiere dar su nombre Se comprometía a los hombres, ojo a valer a el sangre Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera De lunes por la mañana, Valera se levantó Poniéndose la botaina, un compadre lo mató Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Dicen que murió allí, el valiente de los llanos Me ha seguido ayer, fallamos, y murió allá en sangre Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera Murió Valera, hay en sangre, Murió Valera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!